Hola a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo al canal, ya sé que hace mucho que no subo pero como vivo con mi sobrina, que es pequecita, pues muchas veces me puedo grabar porque entra en la habitación, te revuelve todo, entonces no puedo grabar pero bueno, ya ahora estoy y bueno, ya sé que hace mucho tiempo que no me veis pero bueno, os he traído un nuevo vídeo, he recopilado productos que ya he terminado unos me han ido bien, otros no me han ido bien y nada, voy a comenzar con los que me gustan mucho y repito, vale bueno, ante todo el primero es este 3 en 1 de Mary Kay que la verdad es que me encanta está terminado, finiquitado viene 125 gramos y lo que es, es limpia, es folia y grafresca y nada, esto lo podéis conseguir siempre con una consultora de belleza yo tengo una y siempre que cuando termino un producto de Mary Kay siempre la llamo y quedo con ella y se lo compro, ¿no? esta la he terminado y la he comprado porque este año en verano, no, en verano o casi finales de verano, no sí, bueno, sí, finales de verano yo creo que ha sido la he cogido uno de estos y vamos, a mí me encanta, me va muy bien se supone que es para todo tipo de piel, me parece ah, bueno, no, de piel piel de normal a seca pone y a ver, lo puedo usar diariamente, tiene granulado y nada, yo siempre me lo doy por la mañana y por la noche sí que es verdad que hay veces que se me olvida o, bueno, más bien de que se me olvida, no yo que sé, que vengo de fiesta y no me apetece estar con ello que luego yo me lo quito con una esponja humedecida lo que hago es coger el agua micelar que es este el agua micelar de la marca Sephora que siempre me va muy bien, es el tercero o cuarto que gasto y desmaquilla muy bien y no tengo ningún problema me deja la piel ni me la reseca, ni me produce grasa o sea, perfecto, vamos para mí, que yo tengo tendencia más seca la piel y este contiene 200 mililitros y su precio son 5 euros y pico este son 32 lo que pasa que, bueno, a mí, a ver, dices, joder, 32 euros es mucho pero me dura como dos años o así y, claro, pues compensa y este también, porque me dura bastante a ver, no tanto como este, pero me dura bastante y y vamos, me va muy bien estas dos cosas las he terminado luego otra cosa que utilizo para desmaquillar es este bifásico que, bueno, no se ve, obviamente, pero es bifásico es de Waterproof de la marca Sephora Igual este contiene 125, la hay más grande y la hay más pequeñito el tamaño yo cojo este siempre, no sé el porqué pero me gusta a lo mejor me sale mejor cogerle el grande pero, bueno, siempre cojo este no debe ser manías y te desmaquilla muy bien los ojos a ver, yo cuando lo utilizo son los fines de semana porque siempre salgo con sombras y la verdad, me gusta mucho porque te desmaquilla bien y luego la zona no te la deja como irritada ni seca entonces te la deja como hidratada eso, opinión mía entonces me gusta mucho siempre también le compro y su precio pues no sé si os dirá también sobre los 5 euros no me acuerdo la verdad es que no me acuerdo y debo tener por ahí algún ticket pero bueno, por no buscarlo a ver sobre los 5 euros luego otra cosa que me gusta muchísimo pero a ver, a la hora de comprarlo me va a costar mucho porque lo compré en Bilbao es este gel que le compré en el centro comercial Max Center y claro, aquí no hay y es un gel que tiene bueno, es que además de que olía muy bien hacía mucha espuma entonces con poco producto ya hacía bastante tiene almendras y miel y la verdad es que el olor me encanta vamos, me encanta y me costó lo más curioso es que pensé que costaba sobre 3 euros y no me costó un euro solo y contiene 250 mililitros de la marca I Love no sé si lo podéis encontrar en algún sitio específico la verdad no tengo ni idea pero bueno, se supone que está hecho en Inglaterra es un producto de United Kingdom bueno, aquí y vamos me gustó mucho por eso porque con poco producto limpias todo el cuerpo entonces pues muy bien de hecho también a mi sobrina le gustó mucho y quería también utilizarla así que alguna vez la he bañado con este gel y y nada más que hablar vamos muy bien repetir eso que como tengo que ir a otra ciudad que es Bilbao pues bueno al final siempre cojo alguna cosita y como me van regalando geles y cosas pues bueno al final tengo lo otro que me gusta mucho es esta espuma de la marca Pantene es el número 5 que es el de rizos definidos contiene 250 mililitros y su precio pues es alto Pantene las espumas son caras son caras o sea eso no no quepa duda sé que es de los más caros yo creo de las espumas pero yo he probado más también de Giorgi de Swarov y para mi opinión personal para mi el mejor es Pantene porque el pelo te deja suave te deja con cosas como caspita cuando a veces te produce todas las espumas y también coge bonita forma entonces a mí me gusta también siempre utilizar el número 5 que es el de rizos definidos y vamos me va bien sé que es un poco más caro pero me va bien luego en cremas he terminado estas dos este es de la marca Bavaria que contiene aloe vera es anti edad y luego está este de Selbert que este me venía en un en una revista creo que fue glamour y me fue muy bien de hecho me sorprendió tiene vitamina bueno contiene vitamina C y la verdad es que olía a naranja o sea naranja literalmente y me gustó mucho también lo que pasa es que bueno para conseguirlo pues no sé dónde se consiga aquí pone página web también sí pone selbershopping.com lo puedes conseguir ahí pero bueno estoy ahora con Sephora con otro bueno ya os lo enseñaré este también me fue muy bien últimamente la verdad es que estoy acertando con las cremas no sé el por qué si las hacen mejor o o justamente he escogido cremas que van a o son más adaptadas a mi tipo de piel no no sé si será por eso que antes me costaba mucho y nunca daba con una para acertar me costaba muchísimo este también me fue muy bien tengo la crema corporal también y bueno no lo he vuelto a comprar he comprado el de Sephora porque también me va muy bien no sé bueno como tengo listado pues ya sé si un día quiero volver a otros pues ya sé que estos productos me van bien y su precio pues sé que este era muy bajo y este como fue una muestra pues pues no sé entrando en la página web de Selbert Shopping pues vendrá ahí los precios y este nada es que lo compré junto con la crema corporal y me costó baratísimo no sé si fueron 3 euros y pico las dos cosas y la crema corporal es bastante grande es grande es grande y me y no me va bien sé que pone que es antiarrugas pero como normalmente antiarrugas te lo consiguieron como piel seca pues me ha ido bien y luego a ver otro producto este es también utilizado que es de la marca Inivea es una loción corporal que es de Q10 Plus y nada era para reafirmar la piel y es para pieles normales este me ha ido bien la única pega que puedo ver de este producto es que era demasiado líquido entonces costaba un poquitín que me penetrase pero bueno te dejaba hidratada la piel y bien vamos el precio ni idea ni idea tengo porque yo creo que este también me venía como muestra en alguna cosa pero era grande porque este son de 125 miligramos tengo otras y y nuevas que me han comprado entonces pues bueno no voy a volver no creo que lo compre tampoco porque no soy mucho de Inivea así que me gusta pero sin más entonces prefiero otras luego otra cosa que utilicé pero en su día pues me iba mejor ahora ya no es este tónico purificante de Garnier que es para pieles pues que no es la mía es para cerrar los poros y es anti grasa y anti brillo es anti imperfecciones contiene ácido salicílico y zinc el precio ni idea tampoco porque me lo compré hace bastante tiene 200 mililitros y y nada las últimas veces que me he echado ha sido para la zona esta de la nariz solamente nada más y pues es que a ver no tengo tanta grasa como para que me haga efecto yo creo que esto va mejor para la gente que tenga eh acné pero un poco más persistente y y eso los poros muy muy abiertos a ver que yo los tengo en la nariz pero no sé eh sin más a mí vale a lo mejor lo dicho a lo mejor para otro tipo de persona con otro tipo de piel le va bien luego eh una cosa que ni he terminado porque no me ha gustado en absoluto es este a ver ahí lo podéis ver es esfoliante corporal de chocolate de la marca eh a ver G Gloss es que lo tengo por ahí G Gloss que venía con bastante esto lo podéis encontrar en Carrefour me parece porque esto me lo regalaron pero es que no me va en absoluto bien no es folia o sea no es folia es como echarte crema como un gel corporal y y nada es que ni le he terminado porque no me gustó tengo uno que es de LAS que me va muy bien y es así que si es folia y te deja la piel bueno parece nueva pero este nada así que descartado luego otra cosa que utilicé y por eso me ha gustado y le he comprado es esta muestra que tengo de la crema hidratante de Sephora y este eh es muy hidratante vale es una crema muy ligera y hidratante y le he comprado de hecho no me queda casi nada ya le estoy acabando y la verdad es que va muy bien porque a veces lo utiliza mi hermana también mi sobrina que le encanta echarse cremas ya ves tiene 3 años pero le han ganado las cremas y y va bien vamos no produce ni alergia porque fíjate lo he utilizado con mi sobrina que a mi no me gusta utilizar estas cosas para niños tan pequeños y no le ha dado ni alergia entonces pues muy bien le compré y tampoco el precio eh buf no me acuerdo no sé si fueron 12 euros uff yo creo que fueron más de 10 euros pero pero no más de 15 pero bueno que compensado también me gusto ya sé que bueno el de aloe vera es mucho más barato pero bueno lo compré si no pues siempre puedo volver al otro luego otras cosas que he terminado son estos discos desmaquillantes uno de la marca Denmark y este es de Primark que este contiene bueno contenía más bien 120 algodoncitos de discos y costaba solo 0,75 entonces también me iba bien pero esta marca me gusta mucho desma es más carra esta era de 2 en 1 tenía 2 y era bastante grande era es ancho y este su precio bueno no su precio no lo sé no sé cuántos contenían 40 este no sé si eran un euro y pico casi 2 o 2 euros hombre este te sale mejor en Primark de hecho creo que seguimos teniendo otros que compramos en Primark pero vamos que siempre utilizamos o los de Primark o los de la marca Denmark y creo que que si son todos estos los productos que he terminado y en breve también voy a utilizar vamos voy a terminar otros y ya os iré contando que tal me van y otra cosa que os quería comentar es ah esto esto nuevo que he comprado de hecho me lo he comprado hoy porque hoy estamos a 30 de diciembre de hecho ya y quedan nada un día para que termine el año me he comprado este de máscara de pestañas y lo diré lápiz de ojos de la marca Rimmel London este que es negro no sé si viene en número específico bueno pone que es de volumen y duración extrema fácil de retirar con agua caliente bueno yo agua caliente no utilizo vale yo lo que hago es coger este producto para desmaquillarme porque agua caliente yo creo que se te va un poquitín a irritar un poco el ojo pero bueno lo he cogido porque estaba el 50% de descuento todo esto en Carrefour vale todo el producto es en maquillaje lo único eso que terminaba termina no sé hoy o mañana la oferta porque solo dura cuatro días desde el 26 al 30 no pues hoy hoy me parece que terminaba del 26 al 30 y al 50% me ha costado tres euros y pico tres euros y pico bueno aún así os lo dejaré en la cajeta de información y nada lo voy a utilizar nuevo porque sí que he gastado bueno me queda nada tengo de lápiz así de Sephora que también me va muy bien de waterproof y tenía pensado comprarle en Sephora pero como vi que había el 50% de descuento en Carrefour en toda la línea de maquillaje y digo bueno pues mira me sale más barato y como rime el tema también me parece buena marca pues digo mira además me viene con máscara que bueno tengo de repuesto pero es que incluso me salió más barato coger este pack entonces pues digo bueno como máscara si no pues lo dejo también otra vez pues aparcado porque tengo ahora estoy utilizando uno de la marca Pino Pino que también me va muy bien y nada eso os quería comentar y nada que tengáis un feliz año nuevo que no comáis demasiado que no bebáis demasiado y nada que entréis con muy bien pie el año nuevo ¿vale? un beso chao